292 años, celebra ya la Universidad de La Habana. Un emblemático escenario de la educación superior, donde cada día se fomenta el desarrollo de la ciencia y el pensamiento, es esta casa de altos estudios, la más antigua de Cuba. El Colegio San Jerónimo, ubicado en la antigua sede del convento San Juan de Letrán, donde tuvo sus orígenes esta institución, acogió el acto en conmemoración del nuevo aniversario de la universidad. La Alta Casa de Estudios ha sido testigo y protagonista excepcional de varios de los más importantes hechos políticos, sociales, científicos y culturales acaecidos en nuestro país. Su historia está llena de nombres y hechos memorables, que nos recuerdan, como ha dicho el doctor Eduardo Torres Cuevas, los orígenes de la ciencia y conciencia cubana. Esta casa de altos estudios ha sido cuna de múltiples generaciones de cubanos y de grandes figuras y hechos que han marcado la historia de la nación. Hoy, más de 15.000 alumnos se forman en sus aulas por un reconocido claustro de docentes e investigadores. Ante la piedra fundacional, por quienes han hecho posible que estemos aquí en el día de hoy, por los héroes de la patria, en este 292 aniversario, la Universidad de La Habana ratifica su compromiso con la nación cubana de ser continuidad de toda una historia de patriotismo, de continuar formando profesionales y aportando a la vida socioeconómica del país a la altura de su tiempo para que continuemos siendo un país instruido, fuerte y libre. La primera Universidad de Cuba continúa construyendo futuro. Así celebra su aniversario 292, esta emblemática casa de altos estudios. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.